Putin debe acabar esta guerra y retirar sus fuerzas inmediatamente. Este fue el contundente mensaje del secretario general de la OTAN, Jens Stontelberg, durante la segunda y última jornada de la cumbre celebrada en Madrid. Stontelberg también adelantó que Suecia y Finlandia, países que quieren sumarse a la alianza, firmarán durante el próximo martes el protocolo de acceso a la organización. Por otro lado, el presidente estadounidense Joe Biden calificó la cumbre como histórica y afirmó que el artículo 5 de la alianza, a través del cual un ataque armado contra un país miembro representaría un ataque contra todos, se trata de un compromiso sagrado. Biden también añadió que los aliados defenderán cada centímetro del territorio y además culpó a Rusia por la inflación y la crisis de los alimentos. En estos dos días de cumbre, además, los países presentaron la hoja de ruta que van a seguir durante los próximos 10 años, en la que se describe a Rusia como el desafío más importante y directo. La OTAN, además, también tiene la mira puesta en China, país del que dice que sus ambiciones declaradas y políticas coercitivas desafían los intereses de seguridad y los valores de la alianza. Por su parte, Pekín ha afirmado que se opone al nuevo concepto estratégico de la alianza, al que califica como sesgado ideológicamente y propio de la Guerra Fría. Desde Madrid, informó Julia Riera, de La Voz de América.